Hay algo que me acaba de decir, pero esto que nosotros vimos ahora es un perfecto ejemplo de como cuando Jesús tuvo esta cena en los siete cintos. La razón por la cual digo es que usualmente en nuestra iglesia ya nos sugiere a pasar el trabajo de preparar esto y solamente cuando nosotros llegamos estamos desentados a los pacificadores, pero ustedes aquí han visto todo el proceso de prepararlo todo, viendo galletas, jugos, de vino. Just saying that something just struck me right now that we have been witnesses right now of how was this moment when Jesus was having the last supper with the disciples, that everything was prepared right there before them. Literally in churches, ushers prepare this like behind closed doors and then they bring everything out and they just distribute it. But here we have been a witness of everything, right? Hands breaking up the bread, hands filling up the cups. That is very key because it just made me think like wow, this is the way Jesus did this with the disciples. That is how Jesus did this with the disciples. There compartiendo unos con otros, partieron el pan, compartieron la ropa. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy, recordando lo que Jesús hizo. Eso es precisamente este ejemplo, recordar a Jesús y lo que Jesús nos enseñó. This is what precisely this moment does for us to remember Jesus as what He did, what He taught each other. Praise God. So, vamos a tocar este momento. Dice, dice la escritura, Pablo dice, porque yo recibí al Señor, lo que Él también nos ha enseñado. El Señor, eso es la noche que fue entregado, tomó el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomá, tomé. Esto es un esfuerzo, lo que vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Let's take a break. Tomámoslo. Así mismo Jesús también tomó la copa. Y después de haber cenado, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la refieres, memoria de Dios. Tomémosle la copa y lo que ella significa, lo limpia y lo que implique de todo el pecado, acercándonos y miembros más a Jesús. Aleluya. Así pues, todas las veces que tomamos de este pan y bebiéramos de esta copa, la muerte de su madre anunciamos que te cuelga. Padre, yo te doy la gracia por este ministerio que me ha conseguido de poder compartir mis hermanos y hermanas. Este momento tan especial. Padre, I thank you for the privilege that you have given me to share with my brothers and sisters and this very special moment in which we remember you and what you give for us in the cross. Señor, podemos recordar lo que pusiste por nosotros en la cruz del Calvario. Como a través de tu muerte, tu nota de salvación nos reconcilia una vez más con Dios nuestro Padre. Señor, bendice este grupo de hombres, mujeres y niños y jóvenes que se están dedicando a ti de alguna forma u otra. Padre, I ask for your blessing among the group of men, women, children and youth who are medicating themselves for the last and quickly and wholeheartedly to you. Padre, cualquier situación que ellos puedan estar pasando ahora mismo, yo declaro tu bendición sobre sus vidas, que tú eres quien les protege, que tú eres quien les suple y les provee a cada una de sus necesidades. Padre, I declare that in any situation in their lives, you are Jehovah Jireh. You are your provider, Lord God. You are the one who sustains them and who takes them from the valley of shadow of death, Lord God, into green pastures and crystal clear waters for them to refresh their lives completely in you. Padre, I even bless their churches, respectively, wherever they are, that you may continue to give an outpouring of your spirit to remind these churches and a more open mind and heart and spirit to receive from you what it is that you have for each one of these churches in these days. Señor, aún con esta iglesia aquí representada, yo pido que tú abras nuestros corazones aún más para recibir del Dios que tú tienes para nuestra vida, Padre. Yes. Anhelamos y deseamos conocer tu propósito, la intención de tu corazón para con nosotros tus hijos, Señor. Así que, Padre, sigue trayendo una manifestación de tus gracias sobre cada una de nuestras vidas. Yes. Father, continue to bring an overwhelming joy and revelation of who you are in our lives. Yes. And, Padre, that we may continue to respond to you in obedience and in worship in everything that we do every day of our lives. Señor, y que nosotros podamos seguir respondiendo en obediencia y en aportación a ti por todo lo que tú haces en nuestra vida. Señor, bendecimos este momento y aquí te damos toda la gloria y todo lo que tú haces en nuestra vida. Amén. Y amén. Amén. Amén.